Uruguay y Arabia protagonizaron un partido bastante discreto, con un juego táctico muy vaporoso y con poca intensidad, que se vio reflejado en el marcador con tan solo un gol a favor de la selección charrúa. ¿Por qué no se arriesgó más en el ataque, sabiendo las limitaciones futbolísticas? En las estadísticas de los árabes, el equipo sudamericano cuenta con estrellas de talla mundial en cada una de sus líneas, pero el 4-4-2 que planteó Tabárez solo denotó un cuadro hermético y poco agresivo. Tabárez pudo sacar mayor provecho de una plantilla envidiada por muchas selecciones. Foto, Cecenius, con tres centrales, dos carrileros, un volante, un creativo y tres delanteros, el equipo charrúa pudo tener mayor ofensiva aprovechando el olfato goleador de la dupla Suárez-Cabani. Con Carlos Sánchez pegado en la banda derecha, Cristian Rodríguez en la izquierda y Rodrigo Betancourt como creativo, el ataque hubiera sido más efectivo. Tropezado con la misma piedra los árabes, por su parte, salieron con la misma alineación que les propició una goleada frente a los rusos. El amontonamiento de jugadores en tres cuartos de cancha hacia adelante con un parado completamente horizontal y un punta carente de servicios por las bandas y centro del campo, demostró su endeble eficacia en la ofensiva. Sin embargo, el parado defensivo mejoró, y mucho, al neutralizar a la ofensiva uruguaya que juega en la élite del fútbol mundial, misma alineación árabe, mismo resultado negativo. Foto, Cecenius, podría interesarte. Entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva News semana inglesa, Rusia hiere de muerte a Egipto y lo elimina virtualmente del mundial opinión, entre Rusia y hacerse el chistoso Fernando Castillo articulista internacional.